Hola, hoy voy a maquillar a mi hermana Evelyn. Y comencemos. Ahora le voy a poner la base con estas hojas. Vamos a volver a irme a casa. ¿Te ayuda? Sí. Ahora le voy a poner la base. Ahora le voy a poner este, este, que es crema, otra base. Bueno, una ropa así, espero que ya me manche. ¿Qué? Ya se lo vamos a poner, se lo vamos a hacer. ¿Qué? 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 Ahora le voy a poner el polvo. Lo que le voy a poner es esto, que es para luego que se pongan las sombras. Ahora le voy a poner sombras. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!